Bienvenidos sean todos ustedes a esta segunda parte de las cosas más raras, más chuscas, los que más me sorprendió del Mundial de Rusia 2018. Si no has visto la primera parte, te invito a que vayas a la etiqueta y veas la primera parte de estas cosas porque está bien chulo. Suscríbete al canal de La Ruta de la Ganache, aquí la Lobillar, activa las notificaciones y te vas a llevar bonitos videos hechos para ti. Así que ve a ver la primera parte si no la has visto y si sí la has visto, pues mira, bienvenido seas. ¿Hay pobres en Rusia? Miren, esa es una pregunta que se repitió bastante. Pues yo creo que como cualquier otro país y sobre todo tan grande, pues sí, en el recorrido de 20 horas vi muchas poblaciones súper chiquitas en medio de la nada, de la nada, de la nada. Casitas de madera, seguramente hay pobres como cualquier otra nación. Seguramente al ser una nación que está emergiendo después de tener unos años muy complicados, mucha gente poco a poco está saliendo adelante. Así que, pues sí, claro que hay como cualquier otro país. ¿Los rusos quieren a Vladimir Putin, a su presidente? Miren, esto es algo súper chistoso. Yo nunca había ido a un país donde tenían playeras del presidente, donde hubiera tazas del presidente, carcasas del presidente. Y yo decía, bueno, está loco esto, ¿qué onda, eh? O sea, vean, esto lo vendían en las calles. Según estadística de la elección pasada, ganó con el 70% de votos. Imagínense lo que significa eso. Y algunas personas rusas me decían, mira, las personas más grandes, muy tradicionales, están muy contentas con él por la estabilidad que están teniendo. Además de que tiene una figura que impone, que es fuerte, una figura que necesita Rusia. Y así me lo dijeron. Y había ciertas declaraciones del presidente que ellos decían, wow, wow, wow. Cuando eligieron a Rusia para hacer sede del Mundial de Fútbol, hubo ciertas amenazas de algunos países. Y dentro de sus declaraciones del presidente fue... El metro de Moscú, pfff, no saben la maravilla que es. De verdad, es increíble. Caminas y cada estación que visitas es un museo. Es una cosa maravillosa, maravillosa. No había estado en un lugar tan hermoso siendo un transporte público. Bien eficiente, muy rápido, muy limpio. Si tú comprabas una tarjetita, era más barato, pero el boletito valía 60 rublos. 18 pesos mexicanos, .95 dólares america. Si alguna vez visitan de verdad el metro, los va a dejar así. Los va a sorprender, los va a enamorar, va a ser una cosa... Está impresionante, de verdad impresionante. Mira cómo las tengo duras por ti. Impresionante. Bueno, 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 y Lalo, ¿comiste mal? La verdad, siendo honesto, no comí nada mal. Yo me la pasé increíble, comí muy bien, comía muy barato. Comía desde 30, 40, 50 pesos hasta lo más que gasté en una comida fueron 300, 350 pesos mexicanos. Que estamos hablando de 10, 15 dólares en un restaurante. Y con sopita y con platillo fuerte y algo bien, de verdad que bien, bastante bien. Es más, creo que sufrí más en Londres en un día que en 20 días estando en Rusia. Hacía frío. Miren, a mí no me tocó ni un solo gramo de frío. Nada. Solamente en San Petersburgo usé mi chamarrada. Ahí en fuera nunca usé nada. Llevaba dos sudaderas, un suéter, nunca los usé. Llevaba como cuatro pantalones, nunca los usé. Sí, siempre andaba en shock porque hacía calores de 30, 36 grados. Estaba ardiendo Rusia. La seguridad en Rusia era algo impresionante. Para entrar al estadio tenías que tener tu Fan ID, tu boleto. Te registraban dos o tres veces. Para entrar al Fan Fest te revisaban completamente todos tus bolsillos, todas tus maletas. En el metro, en los trenes, en el aeropuerto. Siempre revisaban las maletas. A veces era bien... Ya saben cómo ha sido otra vez. Y las dejabas y otra vez cargarlo y toda la cosa. Sí, sí era como incomodo. Pero, pues miren, cinco minutos más no te quitaba nada. Pero la seguridad estaba al punto. No hubo ningún lugar, de verdad, ningún lugar donde yo me sintiera como amenazado. ¿Saben? Como dijeran... Y aquí ya valió nada. Y neta, caminábamos a veces de madrugada y como si nada. Si tú quieres cotorrear y quieres ser una sensación en un mundial, llévate el sombrero de charro. No saben qué maravilla, qué gran inversión fue. Es más, debido a ese sombrero, es que yo... A mí me regalaron una señora. Se acercó y me dijo, oye, te lo cambio, por favor. Quiero un sombrero mexicano. Y me intercambió este, que se usa solamente en invierno, allá en Rusia. Que te pedían un montón de fotos. Luego a veces ya era como incomodo, así de, bueno, otra foto. Se formaba la gente, neta, se formaba la gente para una foto. Y era así de, bueno, ya se me está haciendo tarde para el partido. Órale, órale, échale, échale, échale. Bien amables, la verdad. Pero sí les gustaba mucho los sombreros mexicanos. Bueno, había gente que ligaba con esos sombreros. Un dato muy relevante de que, neta, los mexicanos apropiábamos de cada lugar al que íbamos. Es que, según las tarjetas Visa, que era la única que te podían aceptar en los estadios o en el FanFest. Los mexicanos fueron los que gastamos más en el mundial. Solo por debajo de Rusia, el país local, que obviamente son más. Los mexicanos gastamos más dinero con tarjeta Visa. ¿Se imaginan la derrama económica realmente que hubo? Y, además, yo, por ejemplo, yo no tengo tarjeta Visa. Yo pagaba todo en cash. Yo no estoy contabilizado ahí. Y como yo, seguramente muchísimos más mexicanos no estamos contabilizados en esta estadística. Así que hubo bastante derrama económica por parte de los mexicanos. Algo que está circulando en los grupos de mexicanos que estuvieron en el mundial, muchachos, es que están organizando otra ida. Están queriendo regresar a Rusia por si dejaron, pues, un pendientito por allá. Y es real. Hay muchos mexicanos que están planeando regresar a Rusia. O sea, de hecho, un carnal de Tepatitlán que me lo encontré en el hostal, él decía, mira, yo la verdad ya me propuse algo. Aquí las morras son a todo dar. Y cuando vaya a Tepa y una morra me hace una cara, cuando se pone payasa o así, yo voy a agarrar 50 pesitos y los voy a echar en una alcancía por mi promesa de venir de nueva cuenta a Rusia. Es real. Y por último, de verdad, muchas, muchas gracias, Rusia. Qué gran anfitrión lo fue, qué gran anfitrión es, qué gran país, qué gran mundial organizaron ustedes. Muchas, muchas gracias, Rusia. Hola, chicos. Hola. ¿Estás de Samara? Sí. ¿Sí? ¿Todos de ustedes? Sí. Sí. Muchas gracias por ser tan amigable. Muchas gracias. Esto es para ustedes. Realmente. Muchas gracias. Hola. ¿De dónde estás? Soy de Samara. ¿Samara? Sí. Esto es para ustedes. Oh, gracias. Gracias a todos por todo. Gracias. Gracias. Hasta aquí el video. Y ahora sí, muchachos, lo que ustedes están esperando, los recuerditos de Rusia. Es momento. Miren, va a ser muy fácil la dinámica. Voy a regalar unos para Facebook, unos para Instagram. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que suscribirse al canal de Lalo Villar, suscribirse al canal de La Ruta de la Garnacha y activar las notificaciones. Si ustedes quieren ganarse el paquete 1 que está publicado en Facebook, tienen que comentar en este video. ¿Por qué quieren ese paquete? ¿Dónde viven? Ya sea estado o país. Y el usuario de la red donde quieren que los contacte cuando haga la dinámica. Si ustedes quieren ganar el paquete número 2 que va a estar publicado en Instagram, tienen que comentar en el video de La Ruta de la Garnacha. ¿Qué cosa les gustó más? ¿Dónde viven? Estado o país. Su usuario y la red preferida por donde quieren que los contacte si es que quedan ganadores. Tienen que seguir las redes sociales de La Ruta de la Garnacha. Facebook, Twitter, Instagram. La que tú tengas, pero tienes que seguirla. Si no la sigues, bye. Y yo en el último video de julio voy a sacar a los dos ganadores que les voy a mandar el paquete 1 del paquete 2. No importa donde estén de los recuerditos garnacheros de Rusia 2018. Es muy fácil. Es demasiado fácil. Último video de julio. Yo voy a sacar en random el comentario. Y si tienes todos los pasos que ya dije, en ese momento te llevas esos recuerditos garnacheros. Cuídense mucho. Yo los quiero. Y que todos sus sueños se vuelvan una realidad. Échenle. Comenten. Y yo lo voy a llevar. Y yo lo voy a llevar. Amén. Gracias.